El filósofo francés de origen búlgaro, Svetan Todorov, falleció hoy a los 77 años en un hospital en París. Entrevistado en 2008 por Euronews, el filósofo, lingüista, sociólogo, historiador, crítico y teórico literario, era un destacado teórico de la literatura y analista de la cultura. Creció en la Bulgaria comunista pero vivía en Francia desde los años 60. Considerado uno de los mayores intelectuales de nuestro tiempo, Todorov impartió clases en la Ecole Pratique des Hôtres Etudes y en la Universitat de Yale. Entre otros reconocimientos ha sido distinguido con la medalla de la Orden de las Artes y de las Letras en Francia y el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008.